Nació rapeando y morirá rapeando No quiero ni presentarlo porque se presenta solo ¡El Tupac Blanco! Y su madre... Este hombre jubiló a Lenguadura desde el Tito de Iglesia Este hombre hizo vender pasta base a Lenguadura en Estación Central De hecho él tenía un combo pasta base y una chupada de pico mil pesos Una vez este hombre saltó un banco solo con rap No, 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 es que para, para, para A veces hacemos estándar Oye, sí, mi pololo tiene el pico súper adionto y no se lo quiero chupar Eso es estándar Esta guada es un hombre de los suburbios Lo dejo con ustedes Yo soy su madre, ¿sabes? Yo no lo traigo a cualquier show, ¿cachai? Venga conmigo en los noventa nos pidió caleta El pollo fuerte Oye, yo quiero a Tupac Blanco El pollo fuerte se ha acabado pidiéndonos a Tupac Blanco Don Francisco Don Francisco pidiéndonos a Tupac Blanco Se los traigo acá Les voy a contar algo pero esto quiero sacar acá Camilo Escalón iba a ser Ministro del Interior hoy día Cometió el error de no pagarle al día lo que pidió el Tupac Blanco en el evento que él hizo en la región de Arauco al Tupac Blanco Le dijo, oye, ¿por qué no me rapeé un poco? La mitad hora y la mitad después No le pagó al día Y ahora, ¿qué pasó? No es Ministro del Interior Con ustedes lo dejo al hombre que solo ha rapeado su vida con ustedes El Tupac Blanco En la organización Basura Nadie se quedó con el Tupac Blanco ¡Gracias! 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 Juego, 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 J Que cambio los balcones por los 8 meses ¡Ahhh! ¡Fuego! 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 Yo soy The Y2Py, yo no vengo a este archivo Rayo, vengo completa porque yo no soy un archivo Yo estoy aquí para ti Yo soy The Y2Py, yo no asusto Me tu busco, vayi. ¡Múbalo! ¡Mírate a mí, a mí, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi ¡Fuego! 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 Yo no vale que caos a Juan Pincel Que ahora es Juan Brucha El actor con Fuego ¡Fuego! 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 Estoy aquí para el show de la mano encerrar Yo te encuentro que jamás te lo podrán pagar Porque nosotros somos el verdadero arte Así es, quiero abrazarte ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fuego! 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 ¡Ahhh! ¡Fuego! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video!